Enacer Audiovisual, un proyecto muy esperado por el sector. Son 81 producciones, son 2.400 millones de pesos. Contenidos nuestros que van a ir a nuestras pantallas, que cuentan nuestra realidad. Me parece genial que el Estado siga apostando a generar contenidos de calidad a través de la financiación. Nuestro proyecto se llama Team Filtro, habla de educación sexual integral y esta es una oportunidad increíble para desarrollar este tipo de contenidos y también para darle entrada a un montón de gente joven que tiene que ver con las semillas de una transformación cultural. El Renacer viene a ser justamente a alumbrar la posibilidad de que la industria audiovisual se vuelva a poner de pies para que todas las argentinas y argentinos tengamos acceso a una cultura de calidad, a contenidos de calidad, en medios públicos de calidad también. Después de la pandemia que dio un golpe tan duro a toda la industria audiovisual, nos pareció fundamental desde el Estado generar recursos para poder hacer estos concursos y que hoy estamos viendo cómo se van transformando en realidad. Estamos muy felices por este renacer de la producción audiovisual argentina que se da de norte a sur, de este a oeste. Cada provincia tiene por lo menos un proyecto y donde aparece esa palabra que es tan importante para nosotros, la diversidad y con la convicción de que estas series van a tener el mejor resultado.